hola cómo les va bienvenidos una vez más a la hueva mi nombre es alejandro y en este vídeo vamos a estar hablando del final de captain atom de nuevo 52 los issues del número 6 al número 12 estos issues al igual que los anteriores van a ser escritos por jt cruel e ilustrados por freddy williams segundo que se mantienen hasta el final del run firmes ahí como grosos pero vamos a dividir esto en dos partes obviamente va a ser todo dentro del mismo vídeo pero es porque hay dos historias en particular acá una que se cuentan desde el número 7 hasta el número 10 y otra que bueno son los quilos número 11 y 12 dos historias diferentes pero que bueno se conectan y va a dar final a este run particular si como había hablado al final del vídeo anterior que no quería contarles cómo terminaba realmente el problema no es cómo termina en sí la historia que es esta especie de rata que fue desechada y con la que habían experimentado antes del captain atom que se volvió básicamente lo mismo que sería él como un ser humano pero por instinto no el tema es que al final la última página no mostraba que 20 años después de estos sucesos el planeta explotaría ahora la primera historia que se va a narrar entre los quillos 7 y 10 va a tener que ver con esto porque porque captain atom empieza realmente a echar de falta a su humanidad y empieza a notar que ranita carter junto con scott alexander empiezan a crear una relación empieza a tener nostalgia por esas cosas de cuando era humano verdad y se encuentra de repente se le aparece otro capitán átomo pero que al parecer viene del futuro y se lo lleva hasta un lugar que es la corriente temporal la corriente temporal ya se ha visto en dc muchas veces sobre todo cuando hay historias de viajes en el tiempo donde están los time masters sí pero en este caso vamos a encontrarnos con varias versiones de captain atom que le van a decir que bueno literalmente 20 años en el futuro el planeta explotará y esto se grafica en la línea temporal como si fuera una especie de super ola que va a destruir todo y tienen que descubrir qué es lo que pasa cuál es el evento que desencadena todo porque el problema es que esto aparece en la corriente temporal como si fuera una gran ola y si sabemos que hay un evento cataclísmico pero el tema está que esta gran ola tapa las olas más pequeñas que son las que generaron la gran ola esta ola gigantesca en el time stream es un problema porque no se pueden ver bien las razones del cataclismo va a haber varias el capitán atom va a tener que descubrir algunas la primera de ellas es que no estaba suscrito a este canal y por eso el mundo se va a acabar entonces captan atom va a tener que viajar hacia el futuro un día antes de que sucede este cataclismo y se va a encontrar con que bueno literalmente hay una religión hay una religión que le idolatra a él pero que le puso el nombre de crono mota vamos a encontrarnos con que ranita carter a quien él en el gran anterior le había curado la mano que él mismo le había quemado hoy en día o al menos en el futuro se la conoce como la mano y tiene poderes parecidos a los de capitán atom sí y además este culto hacia él hasta hacia este crono mota está liderado por mickey ustedes dirán quién es mickey bueno no dije antes el nombre de él ni siquiera en el vídeo anterior mickey es el chico al que él salvó del cáncer sí entonces el pibe creció que armó todo un credo todo un culto alrededor de la figura del capitán atom y de repente bueno el mundo parece que es un lugar mejor y así todo se va a acabar toda esta historia va a ir derechito a explicarnos quién es el real enemigo porque como y cómo hay que resolverlo cuáles son las implicaciones de todo ese complejo de dios que había tenido nataniel adam en toda la primera parte del recorrido acá vamos a ver las consecuencias directas y el final el final es algo complejo ahora luego de esto ya todo solucionado no les voy a decir cómo porque crean lo vamos hacia el issue número 11 y 12 que nos van a contar una historia similar porque acá captain atom logra materializar un cuerpo físico idéntico al que tenía antes de convertirse en lo que es ahora o sea básicamente aparece una forma proto humana de nataniel adam que genera esto bueno sencillo él empieza a experimentar nuevamente sensaciones humanas tiene una cita con ranita y demás el tema está en que su cuerpo atómico digamos lo llamémosle de esa manera que se queda en el continuum que es el laboratorio donde trabaja el doctor me gala empieza a sin su autorización a cumplir los deseos de varias personas allí por ejemplo un científico que trabajaba ahí le vuelve le hace aparecer le materializa un cofre con juguetes que él había perdido cuando era pequeño también aparece la madre de scott alexander que había muerto cuando scott tenía 11 años nada más 20 años atrás y también le permite al doctor me gala hacer un viaje cósmico este mental claramente no porque en realidad el cuerpo del doctor me gala se queda ahí porque lo que no descubrimos que el doctor me gala una de las cosas que tenía era que él quería ver con sus propios ojos lo que estaba negado a prácticamente todos los hombres y que el capitanato sí podía hacer no acá esto explora el principio del doctor me gala como una especie de villano que va a ser a futuro y que de hecho va a aparecer en otra serie de la cual vamos a hablar a futuro si todas estas cosas literalmente tienen que ver con el complejo de mesías con el complejo de dios que tiene nataniel adam y bueno va a tener que encontrar la manera de solucionarlos esto nos va a dar finalmente pie a que conozcamos el número cero el número de origen que de hecho ya hablamos en el vídeo anterior un dato en particular que quería sumar sobre este run es que pese a que al final lleva directamente al número cero de la colección que cuenta el origen del capitán átomo en el número 7 también se vuelve a narrar bastante de cómo él llegó a ser el capitán átomo y se profundiza un poquito sobre el tema de la muerte de su padre del cual bueno yo ya he mencionado en el vídeo anterior pero que en el primer la primera parte del rand del número 1 al 6 no se habla prácticamente nada se menciona muy por arriba y que el capitán a futuro decida bueno abandonar el planeta recuerdan cuando en el vídeo anterior dije que había similitudes con el doctor manhattan y si ustedes encuentran un paralelismo acá con cierto hombrecillo azul que hoy en día está generando muy mucha controversia por su nueva entrada al universo de ese que en su momento fue creado por el amor llamado doctor manhattan sí sí es una historia bastante parecida yo creo que es completamente intencional aquí estaría terminando la historia de captain atom y lo volveríamos a ver en otra serie regular de hecho en la próxima serie regular de la que vamos a hablar vamos a verlo nuevamente pero por ahora terminamos acá si les ha gustado el vídeo pongan un like suscríbanse al canal voy a dejar las redes sociales todo por esta parte aquí abajo y bueno déjenme sus opiniones en la caja de comentarios como siempre si no han leído no lo han leído ya lo conocían ya lo leyeron cuáles son sus opiniones y ya lo leyeron no lo leyeron les interesa leerlo cuéntenme en la caja de comentarios ya saben que pueden unirse también al canal que es una gran forma de apoyar al mismo con el botón de unirse que está aquí abajo al lado del botón de suscribirse de esa manera también van a obtener algunas ventajas que los suscriptores comunes no tienen quieren saber cómo hagan clic en unirse y descubran la magia esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo y